Se distinguen seis tipos de soluciones dependiendo del estado físico original Sólido, líquido o gaseoso Aquí no hay más que tres, pero el intercambio entre ellas O sea, puede ser sólido o líquido, puede ser líquido o gaseoso Puede ser gaseoso sólido, puede ser, o sea, se distinguen seis tipos de soluciones Ahora también tenemos que ver tipos de soluciones Esto yo lo esperaba guardar para el oratorio, pero no importa En el oratorio lo repetimos para que se les quede en la mente Mucho mejor En lo que se refiere a soluciones Existen Varias clases Y la principal es por la cantidad de soluto Que tiene una solución Se dice que una solución es Iluida Cuando la cantidad de soluto Con relación a la cantidad de solvente Es Pequeña ¿Esto qué significa? Como nosotros sabemos Toda la solución Todos los compuestos químicos Reaccionan de una manera diferente Un gramo De una sustancia A Puede representar Mucho más Que cinco gramos de una sustancia B Entonces No podemos Establecer Una base En la cual Se puede decir Tantos gramos Es una solución Diluida Tantos gramos de soluto Y no No puede ser Entonces Lo que hacemos Es Vemos La composición Y vemos La relación Que hay entre el soluto Y el solvente Si el soluto Es Pequeño Y en el solvente Hay una gran cantidad Decimos que es diluida Ahora Si el soluto Aumenta un poco más Un poco más Permaneciendo Constante El volumen Decimos Que es Concentrada Ahora Cuando la Cuando el solvente Ya No Recibe Más soluto Ya no disuelve Más soluto Algunos le llaman Misibilidad Entonces Allí Decimos Que es una solución Saturada Porque El solvente Solamente Recibe Cierta cantidad De soluto Después De esa cantidad Todo el soluto Que nosotros Le agreguemos Se va a depositar En el fondo De Aquello En lo que Estamos Trabajando Algunas Personas Yo he visto Esto Tienen La costumbre De tomar Por ejemplo Un café Con Cuatro Cinco Cucharadas De azúcar Y al final Siempre Cuando Terminan Les queda Azúcar En la base De La taza O Ahí donde Han tomado Significa Que El líquido Ya no Puede Disolver Más azúcar Y Simplemente Se deposita En la parte Ahora Hay unos Pequeños Trucos Si así Se lo puede llamar Para Tratar Esto Pero Son Momentáneos O sea Si quieren Hacer esto Tendrían Que Efectuar Este Proceso Que les voy a Comencionar Dentro de un Momento Y En ese Instante Hacer la Reacción Por ejemplo El calentamiento Cuando Ustedes Calientan Una Solución El Solvente Admite Más Soluto En su Seno O sea Se puede Echar Más Soluto Pero Esa Solución Que se puede Llamar Sobresaturada Tiene que Utilizarse En ese Instante Así A esa Temperatura Y por eso Se hace Para que El Para que la Unión de Los dos Se junte Y para crear Un Proceso Que se llama Romper El equilibrio El equilibrio De una Reacción Se rompe Cuando uno De los Componentes Viene De esa Manera Con Sobrecarga O Sobresaturado También Pero con Menos Efectividad Existe La Velocidad Hoy en día Hay aparatos Que Antiguamente Estoy hablando Por supuesto De cuando Me tocó A mí Uno ponía Una pequeña Pastilla Que era Un pedazo De metal Completamente Forrado En plástico Lo ponía Dentro De un vaso De precipitados Y esta Sube sobre Un aparato Que Una vez Encendido Hacía girar Esta Pequeña Pastilla De Metal Envolta En plástico Y originaba Un Movimiento Acelerando La Mezcla De los Dos Compuestos Inclusive Habían Algunos Que Nos daban Velocidad Y nos daban Calor Hoy en día Ya Estos Han Evolucionado Y estos Artefactos Igualito Se mueven Pero ya no Usan La pastilla Lo hacen Por Inducción Y se Mueve Todo O Algunos Lo hacen Por Vibración Pero La pastilla Se consideraba Como Algo Que no Era Beneficioso Para La mezcla Pero existe Un tercer Método Que Algunos No Lo entienden Todavía Y es El que Se hace Utilizando Catalizadores ¿Qué cosa Es un Catalizador? Catalizadores Es todo Aquello Que Aumente O Disminuya La Reacción O La mezcla De De Una Solución O De Dos Soluciones Por Supuesto Si se Trata De Una Reacción En Todos La Las Partes O En Todos Los En Todos Los Reactivos Químicos No No Son Compatibles Si se Puede Decir Así O sea No Todos Se Mejan Entre Sí Hay Algunos Que No Simplemente No Aquí Es Cuando La Errónea De Idea De Que El Agua Es El Soporte Universal No Resiste Mayor Análisis Porque El Agua Es El Solvente Más Usado Más Prático Pero No Es Soporte Universal Porque El Decir Universal Significa Decir Todo Absolutamente Todo Y No Es Así Existe Una Gran Cantidad De Compuestos Químicos O Soluciones Químicas Que No Se Disurden En Agua Lo Más Fácil Para Que Ustedes Lo Tengan En La Cabeza Es El Agua Y El Aceite Eso Es Lo Más Sencillo Si El Agua Fuera Solvente Universal Sal El Aceite Se Disolvería En Agua Lo Que No Ocurre Y Ustedes Saben No Quiero Meterle Más Ideas En La Cabeza Que Eso Depende Mucho De La Densidad De La Solución Son Jóvenes Para Eso Hay Personas Que Van A Amar Y Piden Hasta Ahora No Sé Nunca Lo He 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 No Sé Unas Bebidas Que El Barman La Prepara De Tal Manera Que Tienen Colores Es Como El Arco Iris Tiene Varios Colores Eso Se Hace Aprovechando La Densidad Que Tienen Los Diferentes Licores Que Se Ponen Ahí Es Exactamente Igual Entonces Para Poder Salir De Ese Pequeño Problema Digo Pequeño Porque Ya No Es Un Problema Es Se Trata Simplemente De Buscar El Medio Adecuado Para Deshacernos De Eso Utilizamos Un Catalizador Catalizador Como les decía Es un momento Es Todo Aquello Que Ayuda A Que Sustancias Que A veces Son Yo podría Decir Irreconciliables Se Junten La Un El Unico Requisito Que Debe Tener El Catalizador Es Que Debe De Ingresar A La Reacción Cumplir Su Cometido Y Luego Salir De La Reacción Exactamente Igual Que Como Entró No Se Combina No Reacciona Absolutamente Nada Con Los Elementos Que Han Entrado A la Reacción Entra Y sale Igualito No No Tiene Ni Siquiera La Pérdida De Un Electrón Nada Nada Sale Igual Entonces Este es Un método También En el Cual Ustedes Pueden Utilizarlo Siempre Cuando Conozcan Las Propiedades Por favor No Hagan Nada De Lo Que No Estén Seguros Si No Están Seguros De Algo No Lo Hagan Porque Química Las Proyecciones O Lo que Sucede Después Que uno Empezaba A trabajar Hay veces Son Incontrolables Si Tenemos Un Depósito De Reactivos Químicos Bueno Y cuando Digo Bueno Significa Que se Encuentra En un Recinto Apartado De Todo Con Buena Ventilación Con Temperatura Permanente Y Con Humedad Permanente También Entonces Estos Reactivos Inclusive Algunos Los Separan Por Las Propiedades Que Tienen Los Reactivos Por Ejemplo Nunca Pone El Mismo Recinto Al Ácido Sulfúrico Al Ácido Covírico Al Ácido Nítrico Siempre Lo Pone En Otro Ambiente O Alejado De Los Demás Porque Todos Ellos Tienen La Posibilidad De Emitir Vapores Y Esos Vapores No Son Otra Cosa Que En Algunos Cazos Como El Producto Hidrógeno O Ácido Covírico Como Lo Conocemos Nosotros Es El Estado Natural El Estado Natural Es La Parte Más Fuerte De Un Reactivo Más Bien Cuando Ese Reactivo El Cloruro De Hidrógeno O Ácido Hidrico Se Hace Burbujer En Agua Se Obtiene Una Solución Pero No Es Al 100% Nunca Va a Ser Al 100% Si Queremos Utilizar En Un Proceso Cualquiera Una Alta Concentración De Agidos Covírico O De Cloruro De Hidrógeno Tenemos Que Emplear El Gas Directamente Y Ahí Si La Concentración Es Elevada Pero Si Lo Tenemos En Estado De Solución No Es Elevada Pero A pesar De Que No Es Elevado Sigue La Tendencia Que Tienen Todas Las Soluciones Que No Están En Su Estado Natural Tiene La Tendencia A Revesar A Su Estado Natural Por Eso Ustedes Cuando Abren Después De Un Tien Agio Covírico Lo Primero Que Van A Ver Es Una Pequeña Nubecilla Blanca Que Sale De Ahí Adentro Ese Es El Ácido Covírico Que Está Revisando A su Estor Natural Arquí Gaseoso Cuando Estas Botellas No Están Bien Tapadas O En Un Sitio Aireado Ese Gas Se Acumula Y Como Es Ácido Puede Inter Relacionarse Con Otros Reactivos Que Se En En Los Alrededores Y Puede Producir Reacciones Ese Gas Puede Meterse Dentro De Otro Reactivo Y Producir Una Reacción Y Entonces Cuando Nosotros Usamos Esa Otra Reacción Ya No Tenemos El Reactivo Puro O Casi Puro Que Teníamos Y Algo Tenemos Mezclado Con Cloro Cloro Pase Pase Un Buen Tiempo Antes De Que Podamos Realizar Lo Que Sería Lo Ideal Entonces Van a Poder Observar Que Nuestros Laboratorios Allí En La Universidad No Cumplen Desgraciadamente Hay que Ser Sinceros Con Lo Que Les Acabo De Manifestar Tienen Un Depósito Donde Tienen Todo Junto No Existe Control De Humedad Sabemos Que En El Callao En Todo El Callao Existe Una Atmósfera De Humedad Salina Por La Proximidad Que Tenemos Del Mar Cuando Ustedes Vayan Miren Nada Nada Todos Todos Los Salones De Clase Tienen Reja De De Metal Y Todos Están Oxidados Lo Unido Que Hacen Es Ponerles Una Capa De Pintura Anticorrosiva En Cada Cada Vez Que Que Pueden Y Listo Bueno Yo Podría Ponerme Punto De Vista Particular Todo Metal Que Empieza A Desacararse Producto De La Oxidación Hay Que Pasarles Un Instrumento En Donde Se Les Quita Todo Eso Como Si Fues Una Lija Pero Hay Instrumentos Felizmente Eléctricos Que Nos Ayudan A Hacer Eso Y Después Una Vez Que Nos Hemos Desecho De Todo Eso Le Agregamos Ahí El Anticorrosivo Pero Se Opta Por El Camino Fácil Y Tenemos Que Asumir Las Consecuencias Que Ustedes Van A Ver Espero Yo No Creo Que Ustedes Que Están Empezando Estudiar Tengan Que Estudiar Los Cinco Años Por Por Este Medio No Creo Aunque Con La Gira De Con La serie De Personas Que Estuve Viendo Serían Despavoridos De Una Fiesta Que Intervino La Policía Lima Parece Que Arrancó Con Otra Pandemia Con Con Los Síntomas De La Enfermedad Después Piura Creo Que También Hay Varios Puntos En el País Que Nos Dicen Que En la Villa Panamericana Ya Casi Todas Las Camas Están Ocupadas Así Que Ahora Que Las Vacunas Ya Llegaron A su Edad A Su Nivel De Edad Tienen Que Ir No Es Que Tenga Que Pensarlo Si Van O No Van Tienen Que Ir Y Ponerse La Vacuna Si O Si Esa La Única Alternativa Y Después No Piensen Ni Por Un Momento Que Teniendo Puesta La Vacuna Pueden Irse A Una Fiestecita Pueden Irse Por Allí O Por Acá No Porque La Vacuna No Mata El Virus La Vacuna Aumenta Nuestras Defensas Y Cuando Nos Contagiamos Porque Podemos Contagiarnos Teniendo Dos O Tres Vacunas El Corpo Responde De Una Manera Más Efectiva Y Entonces Ya No No Sufrimos Las Consecuencias Que Veíamos Al Principio De Esta Pandemia De Estar Corriendo Por Aquí Y Por Allá Para Buscar Oxigen Etcétera Etcétera Es Cierto Que El Número De Fallecidos Ha Bajado Pero Ojo Ha Bajado No Se Ha Detenido Todavía Sigue Moriendo Gente Por COVID Y En Especial La Vida Panamericana En un 60% Está Llena De Personas Que No Se Vacunaron Cuando Les Tocaba Y Ahora Están Asumiendo Las Consecuencias De Lo Que Hicieron Bien Estos Este Método De Que Vamos A Utilizar Lo Voy A Poner De Una Manera Más Práctica Para La Nota Que Ustedes Todos Ya Conocen A Pesar De Que El Sistema Estuvo Fallando Un Poquito En Estos Días Pero Eso Se Debió Que La Oficina Oficina Que Administra El Sistema En El Cual Nosotros Estamos Trabajando Se Demoró Un Poquito En Cambiar Estaba Dijendo Que Ellos Que Habían Cambiado El Sistema Que Habían Cambiado La Capacidad Bueno Estaban Haciendo Un Trabajo Dentro De Su Campo Que Es La Informática Entonces Uno Dos Días Estuvo Y Luego Estamos Nuevamente Como Ahora Trabajando De Forma Normal Las Notas Que Ustedes Han Visto Que Ya Les Puse No Es Las Notas Que Yo Invento Más Más Esta Primera Parte Está Favorecido A Todos Ustedes Porque Solamente He Tomado En Cuenta Una Disposición Para Para La Segunda Parte No Voy A Hacer Eso Entonces Yo Les Pedí Que Hicieran Trabajo Sobre Justo Lo Que Estamos Viendo Soluciones Y Así En Cada Clase Les Voy A Pedir Que Hagan Exposiciones Para Tener Dos Tres O Cuatro Notas Y Ahí Si Se Puede Utilizar La Palabra Promedio Correcto Porque Lo Que Se Hizo La Primera Parte No Es Un Promedio Y Eso Nos Ha Obligado A Que Algunos De Sus Compañeros Si Ustedes Lo Han Visto Tengan Cero Porque No Presentaron Ni Siquiera Un Que Era Lo Que Les Estaba Yo Pidiendo Una Exposición Pidimos Fechas E Inclusive La Semana Pasada Que Ya No Íbamos A Hacer Nada Se Presentaron Alumnos Que Querían Hacer Exposición Y Lo Hicieron O sea Salvaron Ese Cero No Pasen Ustedes Por Lo Mismo Esta Semana Por Ejemplo Nos Tocaba Lo Relacionado Con Justo Soluciones A Ver Voy A ver Mis Hílabos Que Ustedes Ya Lo Tienen Por Ahí La Sal Que Tenemos Todos En Casa Para Condimentar Nuestras Comidas Lo Echan En Agua Se Va A Ionizar Y Dentro De La Solución El Cloro Está Por Un Lado Y El Sodio Está Por Lado Dentro De La Solución Significa Están En Un Estado Iónico Que Es Un Estado Electrolítico ¿Por Qué? Porque Están Representando La Carga Eléctrica Que Posee Cada Uno De Los Componentes Y Esta Carga Eléctrica Nos Sirve Para Tener Nosotros La Idea Exacta De Que Estamos Realizando Una Ecuación En En Buen Estado ¿Por Qué? Porque A la Hora Que A la Hora Que Nosotros Realicemos A la Hora Que Nosotros Realicemos El La Reacción Nos Va A La Idea Exacta De Que La Reacción Que Estamos Haciendo Es Adecuada Pues Un Instante Me Están Pidiendo La A ver Donde Puse Donde Lo Anoté Yo El No Que El Señor Que Es Rojas A ver Entró Bueno Ahora Ahora Le mando Un mensaje Al Señor Mario Ahí Que Nos Para Controlando Si Estamos Cumpliendo O No Con Lo Que Estamos Haciendo Con El Dictado De Clases Entonces Reacciones En Solución Electrolítica Regla General Reacción Entre Electrolitos Será Parte Teórica Y Reacciones Con Formación De Precipitados En Pocas Palabras Una Reacción Con Formación De Precipitados Es Solamente Que El Producto Formado Por La Reacción Es Un Sólido Y Ese Sólido Por Su Mismo Peso Se Va A Depositar En El Fondo De El En El Fondo De El Recipiente Donde Estamos Aquí De La Reacción Ahora Mucho Cuidado Cuando Evalúen Ustedes Un Precipitado Tal Como Les Dije Al principio Una Solución Homogénea Y Transparente Una Solución Que Tenga Un Precipitado Que Apenas Si se Nota Lo Tienen que Ver Así También Atrás Luz Y Visto Atrás Luz Ustedes Pueden Ver Si es Transparente O es Opaca Si es Transparente No Hay Precipitado Pero Basta Con Que Sea Ligeramente Opaca Para Decir Que Allí Hay Un Precipitado Precipitado Hay De Todos Los Colores Y De Todo Tipo De Tamaño De Partículas Y Entonces Téngan Ustedes Cuidado Si Ustedes Ahí También Viene Ahí También Viene El Problema De Contaminación De Redactivos Ustedes Pueden Hacer La Solución Que Les Indiqué De Clábulo De Sodio Con Agua Que Es Sal Con Agua Perfecto Lo Mejan Lo Baten Bien Y Aparentemente Toda La Sal Se Va A Disolver Pero ¿Qué Ocurre Si Ustedes Observan Y Empiezan A Ver Está Opaco Esas Son Cosas Que Ustedes Tienen Que Saber No Puede Ponerse Opaco Una Solución De Cruduro De Sodio En Agua Jamás Debe De Ponerse Opaco Entonces Algo Está Pasando Y Si Ustedes No Toman El Cuidado De Vido Están Haciendo Una Mala Reacción Esas Cosas Se Aprenden Con La Experiencia Este No Es El Único Curso De Quim Ustedes Van A Llevar Otros Y Como Van A Llevar Otros Van A Poder Adquirir La Experiencia Que Yo Les Estaba Diciendo Pero No Oliden Eso Que Están Aprendiendo Cuando Están Realizando Un Trabajo En Cualquier Parte Bien Para cumplir con nuestro Objetivo Objetivo Como Les Dije Esta Semana Tocaba Exposición De Soluciones Que Algunos Han Hecho Muy Bien Han Sintetizado Todo De una Manera Muy Muy Yo Podría Decir Muy Didáctica No Ha Comprendido Pues Llamen A sus Compañeros Que Hicieron La La Exposición Y Pídanle Que Les Preste El Trabajo O Que Les De Una Copia Del Trabajo Que Han Hecho Y Los Que No Han Hecho Todavía Pueden Presentar Este Trabajo De Soluciones Si Pueden Hoy Día Si No La Próxima Semana Pero La Próxima Semana Ya Toca Reacciones En Soluciones Electrolíticas Entonces Ya Es Un Poco Más Extenso Si Se Puede Decir Así La Exposición Que Tienen Que Hacer No Me Queda Más Porque He Visto Que Los Trabajos Que Ustedes Han Presentado En Algunos Casos De Soluciones Tan Mejor Que Lo Que Yo Hubiera Podido Hacer Porque Yo Ya Les Dije Que De 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 Computación O Informática Soy Un Cero La Izquierda Yo Soy Muy Yo Estoy Muy Viejo Para Aprender Estas Cosas En Cambio Ustedes Están Que Revolven La Máquina Como Quieren Y Están Muy Bien Cada Generación Con Lo Que Tienen La Mano En Mi Generación No Había Ni Si Quiera Las Calculadoras No Había Todavía Tengo Guardada Por ahí Mi Regla De Cálculo Esa Que Tenía Una Parte Que Se Sacaba Se Movía El Cursor Por Un Lado Y Esa Me Costó Un Trabajo Que Me Sacó Canas Verdes Antes De Tiempo Aprender A Usarlas Y Cuando Ya Estaba Aprendiendo A Usarlas Bien Llegaron Las Calculadoras Que Por Supuesto Es Un Método Mucho Más Práctico De Trabajar Y Dudo Mucho Que Ustedes No Tengan Una Calculadora Al Lado Aunque Por Este Método De Enseñanza Eso Es Lo Que Yo Extraño La Forma En Que Ustedes Tienen Para Practicar Sus Problemas Pon Su Calculadora Al Lado Y Bueno Si De Todo Ahora El Que Esté En Condiciones De Llegar Su Laptop También Tiene Su Calculador Ahí De Laptop Pero No Todos Estamos En Condiciones Yo Me Acuerdo Que No Es Que Quiera Comentarles Cosas Que No Son Yo Yo Hay De Cinco Juntos Que Llegar Tenía Me Compraba Tres Padernos Y Mitá Mitá Y Compartía La La situación No Estaba Por Otra Cosa Bien Estoy Esperando Que Algunos de Ustedes Me Diga Si Tiene Algún Tema De Soluciones Que Quiera Hacer La Exposición De Lo Contrario Voy a Darles La Posibilidad De Que La Próxima Semana Traigan Su Tema Ahora Por Hacerles Un Servicio A Todos Ustedes Voy a Dejar Que Los Que Ya Exposieron Tema De Soluciones Lo Vuelvan A Hacer Porque Algunos De Ellos Casi Todos Diría Yo Para Ser Más Sincero Estaban Muy Bien Preparados Entonces Ustedes Obtienen Otra Nota Pero Ya Es Para La Segunda Parte Presentando El Mismo Tema Ahí Lo Tienen Ustedes Y Pueden Presentarlo Para Que Sus Compañeros Que No Lo Escucharon Que Viene A Ser El Soluto Más Solvente El Soluto Viene A Ser El Cloruro De Sodio Que Viene A Ser La Sal Y El Solvente Viene A Ser El Agua Entonces El Soluto Es La Sustancia Que Se Disuelve Y Siempre Se En Menor Proporción Ya Sea En Masa O Volumen En Una Solución Puede Haber Varios Solutos A La Naturaleza Del Soluto Se Debe El Color El Olor El Sabor Y La Conductividad Eléctrica De Las Soluciones Solvente Es La Sustancia Que Disuelve O Dispersa El Soluto Y Generalmente Se Encuentra En Mayor Proporción Existen Solventes Polares Como El Agua El Alcohol Etílico Y El Amoníaco Los Solventes No Polares Sería El Benceno El Tetracloruro De Carbono Y Eter En Las Soluciones Líquidas Se Toma Como Solvente Universal Al Agua Debido A Su Alta Polaridad Solubilidad Solubilidad Toma Como Referencia A La Temperatura En Grados Celsius Entonces Es Una Concentración Física Que Nos Indica La Máxima Cantidad De Masa De Soluto Que Se Puede Disolver En 100 Gramos De Agua A Una Temperatura Determinada La Por 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 ejemplo Me pide Que Haya La Cantidad De Cloruro De Sodio Disuelto En 500 Gramos De Agua Si La Solvida Es 36 Entonces A 100 Gramos De Agua Disuelto Como Máximo Se Puede Disolver 36 Gramos De Cloruro De Sodio En 500 Gramos De Agua Me Pide Como Máximo Cuanto Se Puede Disolver Entonces Hallando La Me Sale Que La Más De 180 Gramos Que Se Puede Disolver Como Máximo Clasificación De La Solución De Acuerdo A La Cantidad De Soluto Tenemos La Diluida La Concentrada Las Saturadas Y Sobresaturadas Las Diluidas Son Aquellas Soluciones Que Contienen Una Cantidad Pequeña De Solutos Y Por Ellos Son Algo Cristalinas Por Ejemplo Tenemos El Agua Potable Y El Por Ejemplo El Ácido Muriático Al 37% De Cloruro De Hidrógeno Y Masa Y El Agua Regia Que Sería El 75% De Cloruro De Hidrógeno Y 25% De Ácido Nítrico En Volumen Hay Que Notar Que Las Sustancias Diluidas Y Concentradas Se Denomina Soluciones No Saturadas Las Saturadas Son Aquellas Soluciones Que Contienen La Máxima Cantidad De Soluto Disuelto Que Puede Disolverse A Una Temperatura Determinada Las Sobresaturadas Son Aquellas Soluciones En La Que Se Ha Logrado Disolver Un Poco Más De La Máxima Cantidad De Soluto Disuelto Con Ayuda De Calentamientos Suaves O Ligeros Bueno Eso Sería Profesor Todo Acerca De Soluciones Bien Muy Bien Señor Prada A Eso Me Referido Cuando Les Dije Que Utilizando Este Método Que Ya Aunque Me Propusiera Yo Aprenderlo Ya Me Tomaría Un Poco Más De Tiempo Pero Espero Que Todos Ustedes Hayan Tomado Cuenta De Lo Básico Elemental Que Es Esta Parte Bien Profesor Disculpe Yo También Quise Desponer Al Burqueque Encantado Señor Encantado Adelante Procide Usted Ok Profesor Un momento Por favor Con todo gusto Al Burqueque Puede Empezar Cuando Guste A ver Si se ve No Profesor Ya Bien Bueno Buenos días Profesor Compañeros Hoy voy a Presentar El tema De Soluciones ¿Qué Es Una Solución Química Aún Solución O Disolución Química Que Vendría A Ser Lo Mismo Es Una Mezcla Homogénea De Dos o Más Sustancias Químicas Puras Una Solución Puede Ocurrir Tanto A nivel Molecular Como Iónico Y No Constituye Una Reacción Química Toda Solución Química Presenta Como Mínimo Dos Componentes Un Soluto Que Es El Que Se Disuelve En El Otro Y Un Solvente O Disolvente Que Disuelve El Soluto Características De Las Soluciones Químicas El Soluto Y El Solvente No Pueden Separarse Por Métodos Físicos Como La Filtración O El Tamizado Ya Que Sus Partículas Han Constituido Nuevas Interacciones Químicas Lo Que Significa Que Están Unidas Químicamente También Poseen Un Soluto Y Un Solvente Como Mínimo En Alguna Proporción Detectable No Sería Una Solución Química Si No Poseyera Estos Dos Componentes A Simple Vista No Puede Distinguirse Sus Elementos Constitutivos Únicamente Pueden Separarse Soluto Y Solvente Mediante Métodos Como La Destinación La Cristalización O La Cromatografía Que Son Métodos Físicos Químicos Obviamente Tipos De Soluciones Químicas Las Soluciones Químicas Se Clasifican En Dos Criterios De Acuerdo A Proporción Entre Soluto Y Solvente En Este Caso Tenemos Cuatro Diluidas Concentradas Saturadas Y Solvente Saturadas Diluidas Puede Ser Cuando La Cantidad De Soluto Respeto Al Solvente Es Muy Pequeña Por Ejemplo Un Gramo De Azúcar En 100 Gramos De Agua Concentradas Podría Ser Cuando La Cantidad De Soluto Respeto Al Solvente Es Grande Por Ejemplo 25 Gramos De Azúcar En 100 Gramos De Agua Y Saturadas Cuando El Solvente No Acepta Llamas Soluto A Una Determinada Temperatura Por Ejemplo 36 Gramos De Azúcar En 100 Gramos De Agua A 20 Grados C Sobresaturadas Como La Saturación Tiene Que Ver Con La Temperatura Si Incrementamos La Temperatura Se Puede Forzar Al Solvente A Tomar Más Soluto Del Que Ordinariamente Puede Obteniendo Una Solución Obteniendo Así Una Solución Sobresaturada Saturada En Exceso Así Submetido A un Conentamiento La Solución Tomará Mucho Más Soluto Del Que Ordinariamente Podría También El Otro Criterio Sería De Clasificación Sería El Estado De Agregación De Los Componentes Sería Sólidos Líquidos Y Gaseosos Sólido En Sólido Tanto El Soluto Como El Solmente Se En Estado Sólido Por Ejemplo Las Aleaciones Como Latón Coores Gas En Sólido El Soluto Es Un Gas Y El Isolvente Es Un Sólido Por Ejemplo Hidrógeno En Paladio Polvo Volcánico Líquido En Sólido También El Soluto Es Un Líquido Y El Isolvente Es Un Sólido Por Ejemplo Las Amalgamas Mercurio Y Repito Líquidas Tenemos Sólido En Líquido Se disuelven Pequeñas Cantidades De Sólido En Sólido En Un Líquido Disolvente Por Ejemplo Azúcar Disuelto En Agua Gas En Líquido Se disuelve Un gas En Un Líquido Por Por Ejemplo El Oxígeno Disuelto En Agua De Mar Líquido En Líquido Tanto El Soluto Como Disolvente Son Líquidos Y Por Último Tenemos Las Gaseosas Que Tendríamos El Gas En Gas El Gas En Sólido Y El Líquido En Gas Tanto El Soluto Como Disolvente Son gases Obviamente En Muchas Ocasiones Estas Disoluciones Se asumen Como Mezclas Debido A Las Debiles Interacciones Entre Partículas De los gases Por Ejemplo El Oxígeno En Aire En Gas En Sólido El Soluto Es Un Gas Y El Disolvente Es Un Sólido Y En Líquido En Gas El Soluto Es Un Líquido Y El Disolvente Es Un Gas Por Ejemplo El Vapor El Agua Gracias Muy bien Señor Arruquete Ulloa Yolimango También Desea Disponer Sí Profesor Sí Profesor ¿Todos Comparir Comparidad? Ya Está bien Ulloa Puede Proceder Puede Proceder Gracias Profesor Adiós Adiós Sí, se ve, se ve, se ve, se ve muy bien. Buenos días profesores, compañeros. El día de hoy, mi compañera Ulloa y yo, Santillán, les pondremos el tema de soluciones que relaciona a la solubilidad y la temperatura. Siguiente. El contenido que veremos en esta presentación será primero una introducción, una definición de soluciones, algunas propiedades de las soluciones, la definición de solubilidad y finalmente la relación que existe entre solubilidad y temperatura. Ahora veremos la introducción. Todos estamos en contacto diariamente con las soluciones químicas. Por ejemplo, cuando se introduce un poco de azúcar dentro de un vaso lleno de agua, observamos que el azúcar desaparece sin dejar rastro de su presencia en el agua. Y lo primero que pensamos es que hubo una combinación química, es decir, que estas dos sustancias se adicionaron químicamente y lo que significaría que hubo un reacomodo entre los átomos. Sin embargo, lo que simplemente sucedió es que ambas sustancias se combinaron físicamente y formaron una mezcla homogénea o también llamada solución. El estudio de las soluciones tiene una gran relevancia tanto en la física, en la química y también en la biología. Algunas mezclas, bueno, las mezclas pueden ser homogéneas o heterogéneas. Las soluciones en este caso son homogéneas. Siguiente. Ahora definiremos a las soluciones. Una solución se define como una mezcla homogénea, como ya lo mencionamos hace un momento, a nivel molecular de dos o más sustancias en la cual no ocurre la separación de fases. Una solución se compone de un solvente y uno o más soluto, cuyas proporciones pueden variar de una solución a otra. Por otro lado, el solvente es el medio en el cual se disuelven los solutos. Estos suelen disolverse para dar iones o moléculas en solución. Mencionaré la importancia de las soluciones. La materia se presenta con mayor frecuencia en la naturaleza en forma de soluciones, dentro de las cuales se llevan a cabo la gran mayoría de los procesos químicos. Otra importancia es que muchas de estas mezclas, de las mezclas, son soluciones y que todas nos rodean, de que todas ellas nos rodean a los seres vivos, como el agua de mar, el aire, algunas sustancias comerciales, etcétera. Por lo que nuestra existencia depende de las mismas, en menor o mayor grado. Además, en el interior de una persona existen soluciones, como por ejemplo la saliva, la sangre, la orina, etcétera. Una importancia también en la industria es que genera infinidad de soluciones en forma de drogas, medicinas, desinfectantes, bebidas vaciosas, cosméticos, entre otros. Ahora mencionaré algunas propiedades. Adelante. Existen propiedades físicas, las que dependen de la naturaleza de las partículas, y también propiedades cualitativas, que dependen del número de partículas. Las propiedades físicas son la densidad, que es la masa de un cuerpo por unidad de volumen, el punto de fusión, que es la temperatura a la que el estado sólido y el estado líquido de una sustancia se encuentran en el equilibrio, el punto de ebullición, que es la temperatura a la que la presión de vapor de un líquido se iguala a la presión atmosférica existente sobre dicho líquido, y la solubilidad, que más adelante lo mencionaremos de nuevo. Las propiedades cualitativas son el descenso en la presión de vapor del solvente, el aumento del punto de ebullición, la disminución del punto de congelación, y la presión osmótica. Ahora le doy espacio a mi compañera para que les mencione sobre la solubilidad. Gracias, María. Yo les pasaría a mencionar qué es la solubilidad. Es la cantidad máxima de soluto que se puede disolver en un disolvente en equilibrio, lo que produce una solución saturada. Asimismo, hace referencia a la masa de soluto que se puede disolver en determinada masa de soluto, en ciertas condiciones de temperatura e incluso. Puede expresarse en moles por litro, gramos por litro, porcentaje de soluto, en algunas condiciones se puede sobrepasar, denominándoles a estas soluciones sobresaturadas. Existen solutos que se disuelven muy bien en el agua, como la sal de mesa, el azúcar, por lo que su solubilidad es alta. Sin embargo, sucede lo contrario con otros. Caso no se disuelven en agua, como la soda, siendo su solubilidad muy baja. Un soluto se disuelve mucho mejor cuando la temperatura aumenta, la cantidad de solutos a disolver es adecuada, el tamaño de las partículas es 1. Aquí podemos ver cómo se disuelve una sustancia dentro de otra. Ahora, la relación entre la temperatura y la solubilidad. Generalmente, el efecto de la temperatura sobre la solubilidad debe determinarse de forma experimental. En la mayor parte de los casos, aunque no en todos, la solubilidad es una sustancia sólida que aumenta con la temperatura. Sin embargo, no hay una correlación clara entre la naturaleza de la entalpía de la solución y la variación de la solubilidad respecto a la temperatura. La forma cristalina hidratada y no hidratada de los mismos compuestos suele tener solubilidad diferente debido a las diferentes fuerzas de atracción entre los sólidos. Aquí podemos ver una gráfica que relaciona la temperatura con la solubilidad de algunos compuestos. Y también podemos ver que en esta gráfica hay algunas discontinuidades en las mismas. Por ejemplo, la solubilidad de las curvas del cloruro de calcio y del sulfato de sodio. Y se pueden ver esas transiciones entre las formas que son básicamente las transiciones entre las formas cristalinas hidratadas y no hidratadas. Ahora pasaremos a ver un video. No me espero. ¿Qué tamaño está? ¿Cuál se puede echar? ¿Cuánto tiene? ¿Un año? ¿Dos años? ¿Dos años? ¡Ale, adiós! Apague su micro. Yo tengo un poquito de forma en una postilla. ¡Ale, adiós! ¡Ale, adiós! ¡Ale, adiós! ¡Ale, adiós! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Muchas gracias por su exposición. Gracias por ver el video. Ah, es separado, yo creí que eran juntos. Es separado, ya es correcto. Está muy bien, está muy bien. Ok, profesor, voy a presentar. Gracias. 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 No sé qué ocurre. Soluciones. Se denomina soluciones o disoluciones químicas una mezcla homogénea de dos o más sustancias químicas puras. Una disolución puede ocurrir a nivel molecular o iónica y no constituye una reacción química. De esta manera, la disolución. De esta manera, la disolución resultante de la mezcla de dos componentes tendrá una única fase reconocible, sólida, líquida o gaseosa. A pesar, inclusive, de que sus componentes por separado tuvieran fases distintas, por ejemplo, al disolver azúcar con agua, toda solución química presenta como mínimo dos componentes. Un soluto, el que es disuelto en el otro, y un solvente o disolvente que disuelva el soluto. En el caso del azúcar disuelto en agua, el azúcar es el soluto y el agua es el disolvente. Tipo de soluciones químicas. Las soluciones químicas pueden clasificarse de acuerdo a dos criterios. La proporción entre el soluto y el solvente, que pueden ser diluidas, cuando la cantidad de soluto respecto al solvente es muy pequeña. Concentradas, cuando la cantidad de soluto respecto al solvente es grande. Saturadas, cuando el solvente no acepta ya más soluto a una determinada temperatura. Y sobresaturadas, como la saturación tiene que ver con la temperatura y si incrementamos la temperatura, se puede forzar al solvente a tomar más soluto del que ordinariamente puede. Obteniendo una solución sobresaturada, saturada en exceso o así sometida a un calentamiento, la solución tomará mucho más soluto del que ordinariamente podría. En esta agregación de los componentes, hay en sólidos que es sólido en sólido, tanto el soluto como el disolvente se encuentran en estado sólido. El gas en sólido, el soluto es un gas y disolvente en un sólido, líquido en sólido, el soluto es un líquido y disolvente en un sólido. En líquidos, hay sólido en líquido, por lo general se disuelven pequeñas cantidades de sodio, soluto, en un líquido disolvente. El gas en líquido, que se disuelve en un líquido disolvente, el líquido en líquido, tanto el soluto como el disolvente son líquidos. Gaseoso, gas en gas, tanto el soluto como el disolvente son gases. El gas en sólido, el soluto es un gas y el disolvente es un sólido líquido en gas, cuando el soluto es un líquido y disolvente es un gas. La concentración de una solución química. La concentración es una magnitud que se describe en la proporción del soluto respecto al solvente de una disolución. Esta magnitud se expresa en dos tipos distintos de unidades. Unidades físicas, que aquí es que expresan en relación al peso y volumen de la solución en forma porcentual. Por ejemplo, el porcentaje de peso sobre peso que se expresa en gramos de soluto sobre gramos de solución. El porcentaje de volumen sobre volumen que se expresa en centímetros cúbicos de soluto sobre centímetros cúbicos de solución. Peso sobre volumen combina las dos anteriores gramos de soluto sobre centímetros cúbicos de solución. Unidades químicas. Aquellas que se expresan en el sistema de unidades químicas. Por ejemplo, la molaridad que se expresa en el número de moles de soluto sobre un litro de solución. O un kilogramo de solución. Se calcula de la siguiente manera. La molaridad es igual a N de X sobre V de solución. Donde N de X es la cantidad de moles del componente X. Y V de solución es el volumen de la disolución. La molaridad se expresa en moles sobre el litro de disolución. Fracción molar. X1 se expresa en términos moles de un componente, solvente o soluto, en relación con los moles totales de la solución. De la siguiente manera. X solución es igual a moles de soluto sobre moles de soluto más moles de solvente. X disolvente es igual a moles de solvente sobre moles de soluto más moles de solvente. Siempre contemplando que X solvente más X solución va a dar a uno. La fracción molar es adimensional. Es decir, no se expresa en unidades de medición. La molaridad es la proporción entre el número de moles de cualquier soluto disuelto por kilogramos de disolventes. Que se calcula de siguiente manera. La molaridad de X es igual a NX sobre la masa de disolvente en kilogramos. Ese sería todo, profesor. Muchísimas gracias. Muy bien, muy bien. Ahora, el señor Vela. Sí, profesor. Ahora presento. ¿Me escucha? Sí, perfecto. Ya, profesor. Yo le voy a exponer de soluciones. Y, por ejemplo, vamos a ver primero lo que es una solución química. La solución química es una mezcla homogénea de uno a más sustancias disuelta en otra sustancia en mayor proporción. En otras palabras, es que existen dos compuestos como mínimo. El soluto y el solvente. En el cual el soluto es la sustancia en la que se disuelve y el solvente es la que lo disuelve. Tipos de soluciones químicas según su estado de agregación. Se pueden formar soluciones de diversos tipos según el estado de los elementos. Como, por ejemplo, la de sólido y sólido. Esta se puede dar un ejemplo como en la mezcla del zinc en cobre. Solución de gas en sólido. Esto ocurre cuando el gas uno a un sólido. Por ejemplo, como el hidrógeno disuelta en el paladio. Solución de un líquido en un sólido. Como ejemplo de esta hay el amalgama de la pura disuelta en plata. Solución de sólido en líquido. Un ejemplo de este es el agua en el azúcar. Y por últimas tres tenemos que la solución de un gas en un líquido. Esto ocurre cuando un gas se une a un líquido. Como por ejemplo el oxígeno disuelta en agua o el dióxido de azufre en agua. Solución de líquido en líquido. Ocurre esta solución cuando se une un líquido a otro líquido. Por ejemplo, diferentes mezclas de alcohol en agua y de gas en gas. Podemos ver como un ejemplo el aire. Que está compuesto por diversos gases como oxígeno e hidrógeno. También de sólido en gas. Esto ocurre cuando la solución surge de la mezcla de un sólido en un gas. Por ejemplo, se da en el vapor de yodo el polvo atmosférico disuelta en el aire. Solución de líquido en un gas. Suele pasar al mezclar un líquido con un gas. También hay otros tipos que se da por la concentración de estas. Como por ejemplo tenemos las concentradas. En estas sustancias la cantidad de soluto resulta ser mucho más elevada que la de solvente. Otros serían las diluidas. Y en esta clase de solución, a diferencia del anterior de porcentaje de soluto, que la cojo es menor al solvente. En estos casos, la diferencia entre ambas resulta ser bastante significativa. Saturadas. Y en esta clase de sustancias se caracteriza por el hecho de no poder disolver más un soluto. Estando a cierta temperatura. Si se sobrepasa esta procesión, el resto del soluto quedaría en el fondo del recipiente en el que se cuenta la sustancia y sin poder mezclarse. Insaturadas. A diferencia de las sustancias anteriores, en esas no existe una proporción de soluto que supere las proporciones máximas. Para saturar el solvente encontrándose en una determinada temperatura o presión. Concentradas. En este caso, si bien se hace presente un porcentaje significativo de soluto, este no es suficiente como para poder saturar la solución. Y en el caso de las sobresaturadas, la cantidad de soluto en la solución es mayor a la que el solvente puede soportar a cierta temperatura. La sobresaturación es una consecuencia de descompresiones hechas de manera precipitada o bien ante cambios de temperatura muy marcados. Y ahí en la imagen podemos observar un ejemplo de cómo sería una diluida, una concentrada, una saturada y una sobresaturada. ¿Cómo preparar soluciones? Para preparar soluciones se encuentran matrachios afuerados en el cuello largo y estrecho que llevan grabado alrededor de una raya transversal, que se llama línea de afuera. Y que corresponde a la capacidad exacta a la temperatura de 20 grados. Vamos a ver un vídeo acerca de preparar las soluciones. Voy a preparar una solución de 200 centímetros cúbicos de ácido clorhídrico 0,5 molar que necesitaré para el próximo episodio en el que voy a realizar un experimento de valoración ácido-base. Partimos de ácido clorhídrico al 37%. Se trata del 37% en masa. Como podéis observar, también nos indica su densidad, que es de 1,186 gramos por centímetro cúbico. En adelante a este le llamaré solución original. Un gramo de solución original contiene 0,37 gramos de HCl. Un centímetro cúbico de solución original pesa 1,186 gramos. Y contiene 1,186 por 0,37 igual a 0,438 gramos de HCl. Como la masa molar del HCl es de 36,46 gramos por mol, si dividimos 0,438 gramos de HCl entre 36,46, obtenemos 0,012 moles de HCl por cada centímetro cúbico de solución original. Por tanto, la solución original tiene una molaridad de 0,012 por mil centímetros cúbicos que hay en un litro, igual a 12 molar. Quiero 200 centímetros cúbicos de solución 0,5 molar. 0,5 molar quiere decir que contiene 0,5 moles de HCl por cada litro de disolución. Por tanto, 200 centímetros cúbicos dividido entre mil centímetros cúbicos que hace un litro son 0,2 litros. Necesito 0,5 por 0,2, que son 0,1 moles de HCl en 200 centímetros cúbicos de disolución. Como la solución original contiene 0,012 moles de HCl por centímetro cúbico tal y como hemos calculado antes, 0,1 moles dividido entre 0,012 moles por centímetro cúbico, tendremos 8,3 centímetros cúbicos de solución original de HCl disuelto en agua hasta completar 200 centímetros cúbicos, que son 191,7 centímetros cúbicos de agua. Para hacer la disolución utilizaré este tipo de matraz, que se conoce como aforado. Tiene una raya en la que marca exactamente la cantidad que indica abajo, que son 200 centímetros cúbicos. A este matraz también se le conoce como fiola. En primer lugar voy a poner agua destilada en el matraz, por ejemplo hasta la mitad, para añadir el ácido en el agua y no el agua en ácido concentrado. Y ahora utilizaré una pipeta para succionar los 8,3 centímetros cúbicos de ácido clorhídrico. Como se trata de una sustancia peligrosa, voy a utilizar guantes y gafas protectoras. Para evitar el riesgo de pipetear con la boca sustancias peligrosas, existen estas peras de goma, se llama pera de succión, que se conecta a la parte superior de la pipeta. La pipeta tiene tres válvulas. Se aprieta la de arriba, saco el aire de la perilla, y ahora al presionar la de abajo, succiona de la pipeta, con lo cual la pipeta se llenará. ¿Y esta tercera para qué es? Pues una vez que tenemos el líquido en la pipeta, y queremos soltarlo, al pulsar la válvula lateral, entra aire por este orificio y va saliendo el líquido de la pipeta. Enraso al cero, que en las pipetas está en la parte superior. Ahora presiono la válvula lateral para ir soltando el ácido en el bote y así poder enrasar al cero. Es muy importante no olvidar utilizar las gafas de seguridad. Es un ácido muy concentrado y hay muchas cosas que pueden salir mal. Por ejemplo, producirse una salpicadura accidental. Y ahora tengo que soltar de la pipeta 8,3 cm³ de solución original de ácido clorhídrico. Y aquí está ya 8,3. Hay que tener cuidado de no respirar los vapores del ácido clorhídrico, que son bastante irritantes, por tanto, no acercarse mucho a la botella. Y ahora añado agua destilada hasta la línea de aforo de los 200 cm³. Vamos a acercarnos para ver bien el enrase. Para enrasar, en primer lugar, debemos colocar los ojos a la altura de la línea de enrasado, puesto que si no podemos tener un error de paralaje. Voy poniendo agua con cuidado. Y aquí lo tengo. El límite del agua no es totalmente recto. Es un poquito cóncavo debido a la tensión superficial. Y esto se conoce como menisco. La parte baja del menisco tiene que estar tangente a la línea de enrasado. Estas fiolas están calibradas para que la línea de enrasado coincida con la parte baja del menisco del agua. Solo queda tapar el matraz. Y lo invierto varias veces para que se agite la mezcla. Pues ya tenemos aquí nuestra disolución de 200 cm³, 0,5 molar de ácido clorhídrico. ¿Qué es eso del error de paralaje? Ya, profesor, eso sería todo. Bien, la explicación última es excelente porque nos ha quitado ya muchos de sus compañeros algunas dudas que tenían sobre el mecanismo que se utiliza para preparar las soluciones. Aunque es conveniente saber que a esta solución todavía le falta la validación, que eso es lo que vamos a ver la próxima semana. Ahora... Esteban Sotomayor... ¿Está presente? Sí, profesor. Ahorita voy a presentar pantalla. Ya. Muy bien, señorita. Las soluciones son mezclas homogéneas a nivel molecular o iónico entre dos o más sustancias y no constituye una reacción química. Las soluciones están conformadas por dos componentes, el solvente y el soluto. El solvente es la sustancia que se encuentra en mayor proporción y disuelve al soluto, y el soluto es el componente que se encuentra en menor proporción y es el que se disuelve. El soluto puede estar en fases sólidas, líquidas o vaciosas. Por ejemplo, tenemos la solución del agua y el azúcar, donde el agua sería el solvente y el azúcar sería el soluto. Características de una solución. La solución debe poseer como mínimo un soluto y un solvente. El soluto y el solvente no se pueden separarse por métodos físicos como filtración o tamizado, ya que estas partículas han constituido nuevas interacciones químicas, pero sí se pueden separar mediante métodos como la destilación o la cristalización y la cromatografía. Si el solvente es agua, entonces la solución se va a llamar solución acuosa. Y a simple vista no se pueden distinguir sus elementos constitutivos. Las propiedades físicas de una solución va a depender mucho de la concentración. Ahora le doy el pase a mi compañera para que le hablan sobre los tipos de soluciones. Los tipos de soluciones. Tenemos las diluidas, concentradas, saturadas y sobresaturadas. Las diluidas, que también reciben el nombre de insaturadas, cuando la cantidad de soluto respecto al solvente es muy pequeña, como por ejemplo el vinagre, que está conformado por ácido acético de 3% al 5% y agua. Las concentradas, cuando la cantidad de soluto respecto al solvente es grande, por ejemplo el agua del mar, donde los niveles de sales son elevados. Las saturadas, es la cantidad máxima de soluto que puede aceptar el solvente, como por ejemplo las sodas, que están saturadas con dióxido de carbono en el agua. Y las sobresaturadas, que son soluciones donde no podemos disolver el soluto en su totalidad, y lo que no se alcanzó a disolver, se asiente en el fondo del recipiente. Pero si queremos disolver el soluto en su totalidad, debemos exponerlo a una temperatura determinada. Pero cuando se enfría, los residuos se vuelven a ver en el fondo del recipiente. Acá tenemos las soluciones insaturadas o diluidas, las soluciones saturadas y las sobresaturadas. Siguiente compañero. Las unidades de concentración. Sirven para expresar de forma exacta la cantidad de soluto y disolvente. Se clasifican en unidades físicas y químicas. Por ejemplo, las unidades físicas son aquellas que me dan el porcentaje en soluto de disolución. Porcentaje en masa, que es la masa de soluto sobre la masa de disolución por 100. La masa se expresa en gramos. La masa de disolución es la masa de soluto más la masa del disolvente. Porcentaje en masa-volumen. La masa de soluto sobre el volumen de disolución por 100. Donde el volumen se expresa en miligramos. En mililitros, digo. Porcentaje de volumen. Volumen soluto sobre volumen de disolución por 100. El volumen de disolución se puede sumar, pero, pero, digo, no son aditivos, pero a menos que el problema te lo indique. Siguiente compañero. Unidades químicas. Concentración molar o molaridad. La cantidad de moles sobre el volumen de disolución que se expresa en litros. Molaridad o concentración molar. Cantidad de moles de soluto sobre la masa disolvente expresa en kilogramos. La fracción molar, la cantidad de moles del soluto sobre la cantidad de materia de moles. La cantidad de moles es la cantidad de moles del soluto más la disolvente. Siguiente compañero. La solubilidad es una sustancia respecto de un disolvente determinado en la concentración que corresponde al estado de saturación a una temperatura dada. Químicamente la solubilidad de los líquidos, de los sólidos en líquidos, varía mucho de uno de los sistemas. Cuando la solubilidad es superar a cero común a molar, se suele considerar la solución como soluble en el disolvente. Pero si es debajo del cero común a molar, se considera como poco soluble o incluso insoluble. Siguiente compañero. Físicamente la solubilidad depende de la temperatura. De ahí de su valor vaya siempre acompañado de la temperatura de trabajo. En la mayor parte de los casos, la solubilidad aumenta. Cuando aumenta la temperatura, se trata de procesos en los cuales sirve absorber el calor para apoyar con una poca cantidad de energía extra el fenómeno de solvatación. En otros, sin embargo, la disolución va acompañada de la liberación de calor y la solubilidad disminuye al aumentar la temperatura. Ahora, profesor, vamos a preparar una solución con la ayuda de un simulador. Para más o menos darnos la idea de cómo preparar soluciones. Entonces, como vamos a utilizar al agua como solvente, todas esas sustancias que ven en la lista son las que son solubles en el agua. Se pueden disolver. Voy a utilizar el cloruro de sodio porque es el más común, o también llamado sal de mesa. Entonces, esta es una herramienta para medir la concentración en mol por litro. Obviamente mi concentración va a ser cero porque todavía no he agregado el soluto. Si, por ejemplo, nos pidieran preparar una solución de 500 mililitros con una concentración de cero coma cinco molar de cloruro de sodio, entonces tenemos que agregar una cantidad de soluto al solvente y lo homogenizamos mezclándolo con un agitador. Entonces, cuando yo voy a agregar este soluto, veo que mi concentración recién va a variar. Ahora voy a tener que seguir agregándole más soluto hasta cero coma cinco molar porque es lo que me piden. Un poco más. Ya, bueno, se pasó, pero un aproximado. Ahora, cuando, si yo le agrego más solvente a esta solución, veo que mi concentración va a ir bajando. Entonces, si yo le agrego hasta un litro de agua, mi nueva concentración sería de cero coma doscientos setenta y ocho molar. Ahora, podemos aumentar la concentración agregando más soluto o como yo tengo agua, como solamente lo puede evaporar. Si le evaporamos a su volumen inicial, veo que mi concentración va a bajar. Entonces, cuando mi concentración, cuando mi volumen es de quinientos mililitros, mi concentración va a ser de cero coma quinientos cuarenta y seis. Ahora, ¿qué pasaría yo si yo abro esta llave que contiene la solución? Veo que mi concentración no varía. ¿Y eso por qué se debe? Eso se debe a que yo no le estoy agregando ni solvente ni soluto. Simplemente estoy eliminando parte de mi solución. Ahora voy a utilizar otro soluto, que es el permanganato de potasio. Que en una solución al posa va a generar un color medio violeta. Mayormente, el permanganato de potasio sirve para la desinfección y la potibilización del agua. También es un agente oxidante que permite determinar algunas concentraciones de algunos iones en solución. Voy a utilizar para esta solución un litro, un litro de agua. Entonces, cuando yo voy a agregar este soluto, mi concentración va a variar. Entonces, si yo le agrego más el permanganato de potasio, veo yo que el color se va intensificando. Y va a haber un punto en que esa solución ya esté saturada. Si yo le echo más permanganato de potasio, ahí está, va a estar sobresaturado. Ahora, ¿qué significa esto? Significa que la relación entre el soluto y el solvente ya es superada por las concentraciones de iones de potasio y permanganato. Y esta vence su producto de solubilidad. Y se empieza a generar una fase sólida en el fondo del recipiente, como vemos acá. Entonces, si yo le echo más de este, se le agrego más el permanganato de potasio, veo yo que se empieza a aumentar el precipitado. Se empieza a formar más cristales en el fondo del recipiente, pero mi concentración no varía. Si le agrego más absoluta, mi concentración no va a variar. Y eso que se debe, no varía porque la cantidad de iones que está diluida en la solución ya es la máxima. Y es por eso que va a empezar a precipitar. Y si le agrego más, va a haber más precipitación, va a ser a formar más cristales en el fondo del recipiente. Eso sería todo, profesor. Gracias. Muy bien, señorita. Esto muy interesante. ¿Es usted Esteban, no es así? Sí, Esteban Sotomayor y Chiquiasto, profesor. Ya, muy bien. Señorita Pilar Ríos, adelante. Sí, profesor. Voy a exponer con mi compañera Cielo, que ahorita va a presentar el PPT. Sí, profesor, buenos días. Ahorita voy a presentar. ¿Perdón? Procedo a presentar el PPT. ¿Usted ha hecho con Esteban? No, pero con Ríos. Con Ríos, a ver, este es un instante. Sí, está bien. Yo ya no veo ni con anteojos. Está muy bien. ¿Qué pasa, señorita? A usted sí no le puedo decir que le pedí Tegui, sino Arena de Los Ángeles. A ver. Adelante, señorita. Ok, buenos días con todos, compañeros, profesor. Vamos a hablar sobre soluciones. Se denomina solución o disolución química, una mezcla homogénea de dos o más sustancias químicas puras. Una disolución puede ocurrir a nivel molecular o iónico y no constituye una reacción química. De esta manera, la disolución resultante de la mezcla de dos componentes tendrá una única fase reconocible, sólida, líquida o gaseosa, a pesar, inclusive, de que sus componentes por separado tuvieran fases distintas. Por ejemplo, al disolver azúcar con agua. Sus características más conocibles son mezcla homogénea de dos o más sustancias, compuestos de solvente y soluto. El solvente es el que se encuentra en mayor proporción. El soluto o los solutos se disuelven en el solvente. El solvente más conocido como el agua, únicamente pueden separarse soluto y solvente mediante métodos como la destilación, la cristalización o la cromatografía. Están formadas por dos partes, soluto y solvente, como ya mencioné. Soluto, las sustancias que se disuelven generalmente se encuentran en menor proporción. Y solvente, las sustancias que se disuelven al soluto comúnmente se encuentran en mayor proporción. De ejemplo, tenemos al café azúcar, son solutos, el agua puede ser de solvente. Las soluciones se pueden clasificar de acuerdo con la cantidad de los componentes que la forman. Pueden ser binarias, cernarias, cuaternarias. La solubilidad en las soluciones depende de muchos factores como la temperatura y tamaño de la partícula, la presión, la naturaleza del soluto y el solvente. Cuando hablamos de temperatura, es más fácil disolver un sobre de gelatina en agua caliente que en agua fría. Ese es un claro ejemplo. Si hablamos del tamaño de la partícula, es más fácil disolver una pastilla efervescente entre los dos pequeños que si está completa, ya que entre más pequeñas sean las partículas, estas proporcionan mayor superficie de contacto con el solvente. Si hablamos de presión, un claro ejemplo es el caso de los gases de la solubilidad. Aumente al incrementar la presión y disminuye si esto se reduce. Y por último, un claro ejemplo de la naturaleza del soluto y solvente. Se disuelve semejante y disuelve semejante. Esto significa que el soluto con el solvente deben tener la misma naturaleza química. Ahora le doy pase a mi compañera Camila. Gracias. Voy a hablar sobre las soluciones empíricas. Los tipos de soluciones tenemos en las soluciones empíricas y las soluciones valoradas. En las soluciones empíricas, aquí no van a requerir cálculos exactos para su preparación, en las cuales se dividen por diluidas, concentradas, saturadas y sobresaturadas. En las diluidas son aquellas que la cantidad del soluto es muy pequeña respecto al solvente. En las concentradas se van a caracterizar porque la cantidad del soluto es un poco mayor que las diluidas. En las saturadas son aquellas donde se llega a un punto de equilibrio entre el soluto y el solvente. En este caso, el solvente ya no puede disolver más al soluto a temperatura constante. En las sobresaturadas son las soluciones que contienen más soluto del que el solvente puede disolver. Este excedente de soluto va a quedar generalmente en el fondo del recipiente porque ya no se pudo disolver. En las soluciones valoradas, estas requieren de cálculos para conocer cantidades de soluto y solvente, en las cuales tenemos porcentual en masa, porcentual en volumen, porcentual en masa, volumen, partes por millón, moralidad, molalidad y normalidad. En el estado de agregación de los componentes, vamos a tener sólidas, líquidas y gaseosas. En sólidas vamos a tener sólido en sólido, donde tanto el soluto como el disolvente se van a encontrar en estado sólido. Por ejemplo, las aleaciones como el atón, donde encontramos el cobre y el zinc. En el gas en sólido, aquí el soluto es un gas y el disolvente es un sólido. Por ejemplo, tenemos al hidrógeno en paladio y el polvo volcánico. El líquido en sólido es donde el soluto es un líquido y el disolvente es un sólido. Por ejemplo, tenemos a las amalgamas, donde encontramos el mercurio y la plata. En líquidas tenemos sólido en líquido, que por lo general se van a disolver pequeñas cantidades de sólido, o sea, el soluto en un líquido, que va a ser el disolvente. Por ejemplo, tenemos el azúcar disuelto en agua. En gas líquido, vamos a disolver un gas, que va a ser el soluto, y un líquido que va a ser el disolvente. Tenemos, por ejemplo, ahí el oxígeno disuelto en el agua del mar, que es responsable de la vida acuática. Líquido en líquido, tanto como el soluto y el disolvente, se van a encontrar en estado líquido. Por ejemplo, tenemos las amalgamas, como el ejemplo anterior. En gaseosos, tenemos gas en gas, donde tanto el soluto como el disolvente son gases, y en muchas ocasiones, estas disoluciones van a asumir mezclas, debido a las débiles interacciones entre las partículas de los gases. Gas en sólido va a ser, es cuando el soluto es un gas, y el disolvente es un sólido. Por ejemplo, tenemos el polvo disuelto en el aire, tenemos también líquido en gas, donde el soluto es un líquido, y el disolvente es un gas. En la concentración de soluciones, la concentración es una, en las unidades de concentraciones, tenemos las unidades físicas, donde son aquellas que se expresan en relación al peso y al volumen de la solución, en forma porcentual, en las cuales se van a multiplicar por cien. Tenemos ahí el peso por peso, que se va a expresar en gramos de soluto sobre gramos de solución. El porcentaje de volumen por volumen, donde se expresa en centímetros cúbicos de soluto sobre centímetros cúbicos de solución. Y el porcentaje de peso por volumen es las combinaciones de las anteriores, gramos de soluto y centímetros cúbicos de solución. Bueno, las unidades químicas son aquellas que se van a expresar en sistemas de unidades químicas. Por ejemplo, tenemos la molaridad, fracción molar y molalidad. En la molaridad se van a expresar el número de moles de soluto sobre un litro de solución o un kilogramo de solución. Se calcula de la siguiente manera, donde n de x es la cantidad de moles del componente x y el de disolución es el volumen de la disolución, donde hasta la molaridad se va a expresar en moles sobre litros de disolución. En la fracción molar se va a expresar el término de moles de un componente solvente o soluto. En relación con los moles totales de la solución de la siguiente manera. Tenemos aquí la solución de moles de soluto por moles de soluto más los moles del solvente. O si no, la fracción molar del solvente que será moles de solvente sobre moles de soluto sumado con los moles del solvente. Y siempre contemplando que la fracción molar del solvente más la fracción molar de la solución, la suma te tiene que dar 1. En la molaridad esta, aquí es la proporción entre el número de moles de cualquier soluto disoluto por kilogramos de disolvente. En la cual calculamos de la siguiente manera, como vemos aquí la fórmula, que m de x es la molalidad de x, l de x es el número de moles, y masa disolvente es la masa expresada en kilogramos. También es importante que la molaridad se expresa por kilogramos de disolvente. Gracias. Bien, señorita, muy bien. Lloro, Lloro, Cérez, y los dos tienen nombres muy llamativos. Arianna de los Ángeles y la señorita... Camila del Pilar. Camila del Pilar. Los dos son muy bonitos, en especial para los que somos creyentes. Gracias. ¿Alguna otra persona? Sí, profesor. ¿Texy? Sí, profesor. A ver, un momentito. Texy Ochoa. Perfecto. Y mi compañera Puente Castro Talía. Ya. Texy y Puente. Voy a presentar mi pantalla, profesor. Sí, profesor. Sí se ve mi pantalla, ¿verdad? A ver. Sí. Puede agrandarlo un poquito más. Sí. Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. Mi compañera y yo vamos a poner el tema de soluciones. ¿Qué es una solución? Son mezclas homogéneas que contienen dos o más tipos de sustancias denominadas soluto y solvente, que se mezclan en proporciones variables sin cambio alguna en su composición. Es decir, no hay reacción química. Es decir, no hay reacción química. Soluto. Es la sustancia que se disuelve, dispersa o solubiliza y siempre se encuentra en menor cantidad, ya sea en peso o volumen. Solvente. Solvente es la sustancia que disuelve o dispersa al soluto y generalmente se encuentra en mayor cantidad. En las soluciones líquidas se toma como solvente universal al agua debido a su alta polaridad. El solvente da el aspecto físico de la solución. Tipos de solución. Las soluciones químicas pueden clasificarse de acuerdo a dos criterios. La proporción entre el soluto y el disolvente y el estado de delegación de los componentes. Los tipos de soluciones químicas se dividen a grado de solubilidad del soluto en el solvente también llamada disoluciones. Solución diluida. Solución diluida es aquella en donde la cantidad del soluto que interviene está en mínima proporción en un volumen determinado. Solución concentrada. Tiene una cantidad considerable de soluto en un volumen determinado. Solución insaturada. No tiene la cantidad máxima posible de soluto para una temperatura y presión dada. Solución saturada. Tiene la mayor cantidad posible de soluto para una temperatura y presión dada. En ahí existe un equilibrio entre el soluto y el solvente. Solución sobresaturada. Contiene más soluto del que puede existir en equilibrio, a una temperatura y presión determinada. Si se calienta una solución saturada, se le puede agregar más soluto. Si esta solución es enfriada lentamente y no se le perturba, puede retener un exceso de soluto, pasando a ser una solución sobresaturada. Clasificación de las soluciones por su estado de agregación. Se piensa que una solución está siempre en estado líquido. Sin embargo, puede estar en los tres estados de la materia. Es decir, en sólidas, líquidas y gaseosas. Además, el estado de solución es impuesto por el estado de agregación del solvente. Tenemos aquí un cuadro donde las soluciones están en estado sólido. En donde inicialmente el solvente se encuentra en estado sólido y el soluto en estado sólido, como es, por ejemplo, el bronce. También tenemos alatón. Aquí el estado inicial del soluto se encuentra en estado líquido y el solvente se encuentra en estado sólido. Como viene a ser el amalgama de plata, que se usa para la restauración de los dientes, el cuidado de los dientes. Y gas en sólido. El soluto es un gas y el disolvente es un sólido. Por ejemplo, el hidrógeno en paladio, el polvo volcánico, la oclusión de hidrógeno en paladio. Solución líquida. El estado inicial del solvente se encuentra en líquido y el soluto se encuentra en sólido, como es la salmuera, la soda cáustica, también que también puede ser la naftalina. Y cuando los dos se encuentran en estado líquido, el soluto y el solvente, como el pisco, la gasolina, el agua oxigenada, que se usa para curar las heridas, también está el agua mineral y el ácido clorhídrico. En soluciones de tipo gaseosa, gas en sólido. El soluto es un gas y el disolvente es un sólido. Por ejemplo, el vapor de yodo en aire, también el vapor de agua en aire, y cuando el soluto y el solvente son gas, podemos tener el gas natural, también el aire, que son los gases como nitrógeno, oxígeno y demás. Ahora le daré pase a mi siguiente compañera. Ahora hablaremos sobre concentración de una solución. La relación entre la cantidad de sustancia disuelta y la cantidad de disolvente se conoce como concentración. Esta magnitud se expresa en dos tipos distintos de unidades, unidades físicas y unidades químicas. Las unidades físicas, aquellas que se expresan en relación al peso y al volumen, o la solución en forma porcentual. Porcentaje, masa en masa, el porcentaje, volumen en volumen, y el porcentaje, masa en volumen. En unidades químicas tenemos la molaridad, que indica el número de moles de soluto disuelto en litros de solución. Se calcula de la siguiente manera. Molaridad es igual a moles de soluto sobre litros de solución. Molalidad es igual a moles de soluto disuelto en kilogramos de solvente. Se calcula de la siguiente manera. Molalidad es igual a moles de soluto sobre kilogramos de solvente. Fracción molar de un soluto, pues el número de soluto es igual al número de moles totales. Fracción molar del disolvente, pues el número de moles del disolvente sobre el número de moles totales. Una fracción molar es un número fraccionario, por esto la suma de fracciones de los componentes es igual a 1. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Un número que sumamos de encima. De 1, perdón. 1. A ver. Siguiente adelante, señorita. Usted lo ha hecho y ya sabe cómo lo ha hecho. Así que adelante nomás. Solo que esa concentración de perritos, guárdela, guárdela, guárdela. Ahora este, vamos a ver un ejemplo. Se disuelve 10 gramos de hidróxido de sodio en agua hasta obtener 750 mililitros de disolución. Calcular la concentración molar. Sabemos que la fórmula de la molaridad es igual a moles de sodio sobre litro de solución. El problema nos da que la masa del sodio es igual a 10 gramos y el volumen es 750 mililitros. Para hallar las moles, tenemos que sacar el peso molecular que nos sale 40 gramos. Dividimos esto y nos sale 0.25 mol. El volumen nos da en mililitros, tenemos que pasarlo a litros, dividimos y nos sale 0.75 litros. Reemplazamos en la fórmula y nos sale 0.33 molar. Siguiente. Tenemos otro ejercicio que dice determina la moralidad de una solución preparada en 1.5 moles de una sal disueltos en 250 mililitros de agua. El agua nos da en mililitros, tenemos que pasarlo a kilogramos, dividimos 250 mililitros entre 1 mililitros y nos sale 0.25 kilogramos. Como ya tenemos las moles, reemplazamos y nos sale 6 moles a los kilogramos. Eso es todo, gracias. Señorita, ¿se olvidó decirme ya terminé? Sí, profesor, ya terminamos. Eso es lo que me faltaba. Porque podría ser que usted hubiera hecho una interrupción y yo continúa de nuevo. Pero ya. Ahora. ¿Alguna otra cosa más? Bien. A partir de hoy. Yo tengo más o menos una idea de los que acostumbran y no acostumbran a venir a clases. Profesor, buenas. Yo tengo para exponer, profesor. ¿Yo puedo exponer? Paulitas. Sí, profesor. ¿Va a exponer? Sí, profe. Adelante, 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 adelante. ¿Me dice si se puede presentar, profesor? No, le estoy diciendo que puede proceder, no más. Ya, profesor. ¿Se ve? ¿Se aprecia la pantalla o...? Voy a hacerlo un poquito más amplio. Ah, ya. Ah, espere. Ah, como era. Ahí va a decir. Ya. Ah, espere un ratito. Ya. Buenos días, compañeros y profesor. Hoy día voy a exponer sobre el tema de soluciones. ¿Qué es una solución? Es una mezcla homogénea donde el diámetro de sus partículas es menor a un nanómetro. Por lo tanto, estas partículas son invisibles. Es decir, no son detectadas por el microscopio ni por las membranas. Es este... No se puede detectar, son tan pequeñas. Sus partículas no son retenidas ni por filtros ni por membranas. Esta dispersión por lo general es transparente. Los métodos físicos de separación son la destilación y evaporación. Aquí tenemos un ejemplo de destilación. Los componentes. Los componentes son el soluto y el solvente. El soluto es una o más sustancias que generalmente están en menor cantidad en la solución. Es aquella que se disuelve y es el que da nombre a la solución. El solvente o disolvente es el componente de la solución que generalmente está en mayor cantidad y determina el estado de agregación de la solución. El solvente es el componente que permite que los otros componentes puedan disgregarse o puedan separarse hasta moléculas o iones. Clasificación de las soluciones. Por el número de componentes. Están las binarias, las ternarias y las multicomponentes. Las binarias es cuando se tiene un soluto y un solvente. Las ternarias es cuando se tiene dos solutos y un solvente. Las multicomponentes son aquellos que están formados por varios componentes. Por ejemplo, el agua de mar, aire, debidas gasificadas, aguas potables y debidas alcohólicas. Por la naturaleza, el soluto. Soluciones moleculares son cuando el soluto, por acción del disolvente, se divide o se digrega hasta moléculas. Estas moléculas no conducen la corriente eléctrica. Ejemplo, el azúcar común disuelta en agua, el alcohol en agua. Las soluciones iónicas o eléctricas son cuando el soluto, por acción del disolvente, se digrega hasta iones, cationes o aniones. Despacio, despacio, despacio. Se les denomina soluciones electrolíticas y son conductoras de la corriente eléctrica. Los electrolitos son generalmente compuestos iónicos o algunos compuestos moleculares que por acción de un disolvente se ionizan en aniones y cationes. Por ejemplo, la salmuera, que es el cloruro de sodio más el agua, el hidróxido, el cloruro de hidrógeno, el hidrógeno, ajá, y este es el, bueno, no sé si no me acuerdo, pero este es un ácido carboxílico. Por su estado de agregación, las soluciones pueden ser sólidas, líquidas o gaseosas, dependiendo del estado físico del disolvente. Tipo de soluciones. Por su estado físico, la solución se presenta en el mismo estado físico que el solvente. Acá tenemos ejemplo. Por ejemplo, cuando el estado de la solución está en gas y el estado de solvente está en gas, y el estado de solvente está en gas, ejemplo, el aire. El aire, el oxígeno, también tenemos a los coloides, que es gas, gas líquido. También la gaseosa, que es este líquido, líquido, gas. El vinagre, que es líquido, líquido, líquido. El agua de mar, que es líquido, líquido, sólido. El hidrógeno en platino, que es el sólido, sólido, gas. Y el amagama para dientes, que es sólido, sólido, líquido. Y el latón amarillo, que es sólido, sólido, sólido. Antes de ver las curvas de solubilidad, vamos a definir qué es la solubilidad. La solubilidad es la máxima cantidad de soluto que logra disolverse en una cantidad dada del solvente, generalmente en 100 gramos de agua, a una temperatura determinada. Las curvas de solubilidad muestran la variación de la solubilidad con los cambios de temperatura. Si se enfría una solución saturada, la solubilidad del soluto disminuye. Y el exceso de éste se separa en forma de cristales. La cantidad de soluto separada se puede calcular usando las figuras juntas. Acá podemos presentar la gráfica de diferentes compuestos, según la variación de la temperatura. En base a lo anterior descrito, podemos clasificarlo en solución insaturada o no saturada, que es aquella que contiene menor concentración de soluto, del que puede ser disuelto como máximo a una determinada temperatura. A este grupo pertenece a las soluciones diluidas. La solución saturada es aquella que contiene la máxima cantidad de soluto disuelto a una determinada temperatura, es decir, que no es posible disolver más soluto, lográndose un equilibrio dinámico entre la solución y el soluto no disuelto. La solución sobresaturada es aquella solución que tiene mayor cantidad de soluto disuelto en una solución saturada a una misma temperatura. Estas soluciones sobresaturadas son inestables, ya que si se agita el sistema o se agrega unos pocos de cristal de soluto, el exceso de soluto se cristaliza, obteniendo una solución saturada. Factores que afectan la solubilidad. Están la temperatura, la presión y todo eso también depende de en qué estado están los solutos. La naturaleza de las fuerzas de interacción soluto y disolvente. Dado que muchos compuestos iónicos son solubles en solventes polares, como el agua, por interacción de ion dipolo, el proceso por el cual las moléculas de agua rodean los iones de solutos se llama hidratación. Se emplea el término más general de solvatación cuando un soluto es disuelto por un líquido distinto del agua. Para que haya hidratación, la energía libera una interacción del soluto con el disolvente, que debe ser mayor que la suma de la energía necesaria para vencer las fuerzas que mantienen unidos los iones en la red cristalina y la energía que se requiere para separar las moléculas de disolvente. Más adelante vamos a definir más esto. Los compuestos covalentes son solubles en solventes de polaridad. Acá está el dicho de que lo semejante disuelve lo de semejante. Ahora vamos a ver la temperatura. La mayor parte de los compuestos sólidos son cada vez más solubles conforme se eleva la temperatura. Es decir, a medida que se va a aumentar la temperatura, la solubilidad del soluto va a aumentar. Entonces, asimismo es más difícil que el cristal capture de nuevo los iones que regresan a su superficie porque se desplazan con mayor rapidez. Para solutos sólidos o líquidos cuyos procesos de disolución son endotérmicos, ello ocurre con alrededor del 95% de sustancias. Acá tenemos como que un tipo de fórmula que el soluto más solvente más el calor te va a dar una solución. Y este proceso es endotérmico porque el calor está en el lado izquierdo. Ahora vamos a ver las curvas de solubilidad para un soluto sólido. Por ejemplo, acá vemos la curva del nitrato potásico, que a medida que se aumenta la temperatura, su curva va creciendo. Más que la del sulfato de cobre y más que el del cloruro potásico. Dice que cada sustancia pura tiene una curva de solubilidad característica que nos permite identificarla. Ahora vamos a ver la solubilidad de los gases en agua. Por lo general, estas curvas disminuyen debido a aumentar la temperatura. Cuando se caliente el agua en un recipiente se pueden ver las burbujas de aire que se forman en las paredes del recipiente antes de que hierva el agua. A medida que aumenta la temperatura, las moléculas de aire disuelto salen de la disolución incluso antes de que el agua misma hierva. Lo puedes ver cuando hierves el agua. La fórmula es el soluto más solvente, que te va a dar la solución más el calor. En este proceso es exotérmico porque el calor está en la parte de la derecha. Acá podemos ver en las curvas que a medida que se aumenta la temperatura, esta disminuye, que es diferente al caso que vimos anterior, que era en sólido. Ahora vamos a ver la presión. La presión externa no tiene influencia sobre la solubilidad de los líquidos y sólidos, pero esto afecta enormemente la solubilidad de los gases. La relación cuantitativa entre la solubilidad de los gases y la presión está dada por la ley de Henry, que establece que la solubilidad de un gas en un líquido es proporcional a la presión de gas sobre la disolución. Esto podemos verlo cuando al momento de destapar una gaseosa, y vemos que esta, a medida que la hemos destapado, va perdiendo el gas que contiene adentro. Eso porque ya tiene menor presión. Gracias. Ya cabe, profesor. Gracias. 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 Gracias.